Este video es patrocinado por la comunidad de Yu-Gi-Oh! Duel Links oficial en Amino, en donde encontrarás torneos con premios, noticias de los eventos actuales, decks actualizados y grandes explicaciones de ellos, y además una gran comunidad en donde puedes platicar con varios miembros de ella. Únete hoy a la comunidad de Porter Legs, links en la descripción de este video, ahora sí, los dejo con el video de hoy. Hola, ¿qué tal? Es el número de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez en la mañana hubo una pequeña actualización, y bueno, la verdad es que no vino muchas cosas. Nada más tenemos a Cyrus en el portal, pero ya estaba desde antes. Si quieres un deck de farmeo, estará apareciendo ahorita en la parte de la pantalla para poder farmear a Cyrus, o también en la descripción del video. Pero bueno, las cosas que se agregaron dentro de los datos fueron algunas imágenes de cartas que ya estaban sus nombres. De hecho, muchas de estas cartas ya las había mencionado desde antes, si no es que todas las había mencionado antes, ya en otros videos. Pero como dije, antes nada más teníamos el texto del nombre de la carta, ahora ya tienen imágenes, por lo tanto ya es más probable que aparezcan en el futuro. Y bueno, para los que ya están leyendo cuáles son estas cartas, muchas son Roids. Entonces, justamente acaban de poner a Cyrus, y aparte están poniendo más cartas para que en el futuro ya se hace por un evento de Super Cyrus, o en algún evento en donde Cyrus puede usar más cartas, ya sea la historia de GX que ya tienen que empezar a desarrollar, o unos duelos TAG que siempre sacan nuevas cartas para nuestros enemigos. Entonces, de cualquier forma, estas cartas ya están dentro del juego. Entonces, vamos a mencionarlas de una vez. Primero está una UR, Super Bakeroid Mobile Base. Esta carta es una fusión de 5000 de defensa, 0 ataque, y necesita un monstruo Roid de fusión más otro monstruo Roid, cualquiera. Y su efecto es, puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controle a tu adversario, convoca de modo especial un Roid desde tu deck o extra deck, con ataque menor o igual al ataque del monstruo seleccionado. Solamente puedes usar este efecto de Super Bakeroid una vez por turno. También, una vez por turno, durante la End Phase, puedes seleccionar otro monstruo Roid en tu zona de monstruos principal, regresa ese objetivo a la mano, y si lo haces, mueve esta carta a esa zona de monstruos. Bueno, creo que esta última parte, creo que es para los Link o no sé qué onda, pero bueno, digo, de todas maneras no afecta en nada que lo estés moviendo de posición por el momento, así que también lo pueden sacar y que ese efecto sea como que, eh, da igual. Pero bueno, sigamos con la otra UR, Mixerroid. Bueno, monstruo de 4 estrellas, 2200 de defensa. Vamos a ver qué es lo que hace. Puedes sacrificar un monstruo máquina. Convoca de modo especial un Roid que no sea de viento desde tu deck. Puedes pagar la mitad de tus puntos de vida y desterrar cualquier número de monstruos máquina en tu cementerio, incluyendo esta carta. Convoca de modo especial desde tu extra deck un Roid de fusión que tenga el mismo nivel que el número de monstruos desterrados, ignorando sus condiciones de convocación, pero es destruido durante la end phase. Solamente puedes usar cada efecto de Mixerroid una vez por turno. Ahora, la verdad es que la veo muy buena. 4 estrellas, 2200 y aparte tiene un efecto bueno, o sea, no tiene un efecto negativo. Así como el Mobile Base la veo un poco para el futuro, esta también la veo muy para el futuro, debido a que tiene una muy buena defensa. De hecho, ni siquiera hemos sacado Monstruos Vanilla de 2100. Aún no hay Monstruos Vanilla de 2100, 4 estrellas. Y esta carta es 4 estrellas, 2200 de defensa. Y su efecto no es negativo, sino que es positivo. Así que, pues sí, la veo como muy para el futuro. O para que nosotros nos enfrentemos contra Cyrus y él tenga esta carta, ya que es poderosa. La siguiente carta es Mega Roid City. Es una carta SR, una carta de campo. Y dice, puedes seleccionar otra carta de controles, destruyela. Y si lo haces, añade un Roid desde tu deck a tu mano. Durante el cálculo de daño, si un monstruo Roid batalla, puedes mandar un monstruo Roid desde el deck a tu cementerio. Cambia el ataque y la defensa del monstruo que está combatiendo durante el cálculo de daño nada más. Uf, esto está muy bueno debido a que, por ejemplo, el Mobile Base tiene nada más 5000 de defensa. Entonces, puedes atacar y atacar con un 5000 de ataque. Y lo mejor de todo es que cuando batalla. O sea, no tiene que ser que tú ataques, sino que es cuando batalla. Y también dice, puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. No puedes convocar de modo especial desde tu extra deck, excepto monstruos de fusión, el turno en que activas cualquiera de estos efectos. Incluso si esta carta deja el campo. La verdad es que la veo, pues, buena para el deck de Roids. Le daría un muy buen soporte. Pero bueno, continuemos. Después, nada más para continuar con las cartas de los Roids. Está una carta R. Emerge Roid Hall. Es una carta trampa counter. Y lo que hace es, si es activada una carta mágica de trampa o el efecto de un monstruo, mientras controlas un monstruo de fusión Roid, niega la activación. Luego, manda todas las cartas con el mismo nombre de la carta que se activó desde el deck de tu oponente o el extra deck al cementerio. Puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Luego, seleccionar un monstruo Roid en tu cementerio. Añádelo a tu mano. Probablemente puedes usar este efecto de Emerge Roid Call una vez por turno. Está buena la carta. Nada más que su limitante es que tiene que ser a fuerza un monstruo Roid de fusión. Si nada más fuera un monstruo Roid cualquiera, estaría genial la carta. De todas maneras, los Roids generalmente te procuras sacar los monstruos de fusión rápidamente. Pero bueno, de todas maneras, es una carta que le da soporte a los Roids para quien le guste. A ver cuándo nos sacan estas cartas. Y luego por último tenemos dos cartas más, una SR y una N. La primera SR es Fire King Avatar Arbata. 4 estrellas, 1800 de ataque. Cuando el efecto de un monstruo es activado mientras esta carta esté en el campo, ese es un efecto rápido. Puedes negar la activación y si lo haces, destruye otro monstruo de fuego en tu mano o campo. Si esta carta es destruida y enviada al cementerio, puedes seleccionar un monstruo de fuego tipo Bestia, Bestia Guerrera o Bestia Alada en tu cementerio. Excepto esta misma carta, convócalo de modo especial. Pero sus efectos son negados y también es destruido al final del turno. Solamente puedes usar cada uno de los efectos de este monstruo una vez por turno. Ok, esto le da muy buen soporte para el deck de Fénix. Ya que no nada más puedes negar un monstruo, un efecto de monstruo. Sino que también al negarlo puedes destruir un Fénix ya sea en tu campo o en tu mano. Y así el siguiente turno revive el Fénix y destruye todo lo que hay en el campo. Y bueno, la verdad es que si llegara esta carta en este meta, pues estaría interesante ya que hay varios monstruos que activan efectos. Entonces negarlo sería muy bueno. Y por último la carta N Dogu, 4 estrellas, 1900 de ataque, 0 de defensa. Y dice, durante la End Phase, si esta carta está en tu cementerio porque fue enviada por un efecto de tu oponente este turno mientras estaba en tu posesión. Puedes añadir desde tu deck a tu mano un monstruo con diferente nivel que los monstruos que controles y que estén en tu cementerio. Nada más puedes usar este efecto de Dogu una vez por turno. Ok, veo varias restricciones. Creo que por eso es una carta N. Pero bueno, es la primera carta de 1900 que es N me parece. Y el efecto en realidad es bueno, pero muy, muy difícil de usar. Ya que primero tiene que ser destruida por efecto. Y segundo, puedes añadir un monstruo que tenga niveles diferentes a todos los monstruos que tengas en tu campo y cementerio. Eso quiere decir que no puedes sacar monstruos de nivel 4. Porque ya Dogu cuenta como un monstruo de nivel 4 en tu cementerio. Y si tienes otros monstruos de diferentes niveles, pues ya no puedes sacar pues casi nada. El único deck que creo que tiene muchas cartas de diferentes niveles son los Furros. Que tienen dos monstruos diferentes de nivel 2, uno de nivel 3, uno de nivel 4, uno de nivel 6 y uno de nivel 7. O sea, tiene 6 diferentes monstruos con diferentes niveles. Pero la verdad es que pues no le metí a esta cosa. Entonces, no le veo para que le haga utilidad a su efecto. De todas maneras, como dije, monstruos de 1900, 4 estrellas, carta N, normal. Es decir que es más fácil de conseguir que cualquier otro monstruo de 1900. Y bueno, estas cartas las puse nada más porque hace mucho no las tocaba. Pero aparte también, Yasana nos informa que las cartas antes filtradas que nos hacen falta. Que es el despertar de los monarcas, The Monarchs Awakened y Anti-Fusion Device. Van a cambiar sus rarezas. Antes, Yasana había dicho que Anti-Fusion Device era UR. Pero al parecer se había equivocado. Era en realidad SR. Pero no nada más eso, sino que de SR va a bajar a R. Y el despertar de los monarcas va a subir de R a SR. Simplemente están haciendo un pequeño cambio. Supongo que para que hicieran mejor match con lo que hacen realmente. Porque yo desde un principio dije que el Anti-Fusion Device estaba muy débil como para hacer UR. Y bueno, no voy a poner estas cartas en el video. Porque ya hablé de ellas en el video pasado de filtraciones. Estará ahorita apareciendo el video en la parte de la pantalla. O en la descripción de este video. Y bueno, nada más recordándoles que estas cartas supuestamente van a ser obtenibles muy pronto. Y bueno, como son dos cartas. Y ya acaba de pasar el duelómetro. Ya acaba de pasar también el volteador de cartas. Y también acaban de actualizar el cambio de cartas. Supondría yo que estas dos cartas nos las van a dar de Pika GIF. Una campaña de Pika GIF. Eso quiere decir que nos van a dar más gemas. Pero bueno, esa es mi suposición. Puede ser que no. Puede ser que haya otra cosa. Y luego por último, Yasa nos dice que va a haber una campaña de experiencia dentro de 10 o 13 días. Entre 10 a 13 días va a haber una campaña de experiencia. 1.5 de experiencia. Y si es en 13 días y empieza en 13 días estará perfecto. Ya que en 13 días sale el mundo de 5DS. Por lo tanto vamos a tener varios nuevos personajes. Y también la campaña para subirlos de nivel. De todas maneras, aunque empiece el día 10. Pues obviamente se va a extender como una semana. Y nos dará tiempo para subir algunos de nuestros personajes de 5DS. Pero bueno, esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal. Así como compartir este video. Porque si a ustedes les gustó puede que a algunos amigos también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!